Sí, Fernando, totalmente. Nosotros no esperábamos tanta gente, ni tantos compradores. Nos largamos igual, nos encaminamos en esto. Esperemos que sea el primer paso de muchos que vayamos a dar junto con la gente de ganados. La verdad que es una jornada muy buena, muy concurrida. Muchos estudiantes también que creo que la pudieron aprovechar para su formación. Bueno, la expectativa es seguir creciendo desde la cabaña de la Facu y estar a la altura de cualquier cabaña que nos quede, que esté acá en la zona centro de Córdoba. Nos falta un montón por trabajar, pero bueno, este es el trabajo diario de los chicos, de los estudiantes que le ponen desinteresadamente el corazón y el alma todos los días y como los ves siguen dando vueltas acá y la verdad que el evento también espero que lo hayan disfrutado mucho ellos y que hayan aprendido de todo esto.